Bien, aquí tenemos, en esta ocasión vamos a hacer, o a transformar esta clase de botes de plástico y en esta ocasión vamos a hacer dos cortes. Tengo dos exactamente iguales, bien. Uno lo voy a cortar de la base y otro de la parte de arriba. Vamos a hacer dos cortes. Y les voy a mostrar tres cosas distintas que podemos hacer con dos botes. Bien, ya tenemos nuestras botellas cortadas. Hemos cortado la parte superior de esta botella dejando solamente la base, de la parte más donde empezaba a estar ancha a la base. Y la otra botella hemos cortado solamente la base, bien. Entonces esta parte la voy a colocar en el baño, va a ser para los jabones. Lo que es la estructura más grande es una maceta. ¿Sí? Vamos a ponerlo como una maceta. Y la estructura de la parte de arriba vamos a voltear, vamos a cortar una vez más y vamos a voltear la parte de la botella de plástico y lo vamos a poner en donde se lavan los trastes para la esponja. Les muestro imágenes de cómo luciría cada parte. Bien, así se verían las macetas terminadas, utilizando esta técnica de un bote de plástico y forrándolo con yute o con algún material sencillo. Si se hicieron cuenta fue bastante sencillo, solamente tomé el yute y el silicón caliente y lo puse todo alrededor de mi botella de plástico y fui enredando el yute hasta que quedó terminada. Así se ve la piña, se ve padrísima, ¿no? Y pues yo sé que la parte de abajo es un contenedor con agua y la parte de arriba está con tierra entonces puedo ponerla en cualquier parte, centro, en una mesa, puedo ponerlo sobre un mueble de madero, de lo que sea y yo sé que no se va a mojar porque la parte de abajo tiene un contenedor bastante amplio. Aquí hay una versión distinta, también dentro podemos observar el contenedor de plástico en la parte de atrás. Conforme vaya creciendo el helecho va a ir cubriendo toda la parte de los lados y entonces finalmente lo único que se va a ver es la máscara con el helecho en la parte superior y ya tenemos aquí el contenedor, podemos ponerlo en una pared, podemos ponerlo donde nosotros queramos. Les invito a que me sigan en Talle Femenino, blog detallefemenino.com en Facebook, en Youtube, en Twitter, en Pinterest, en fin, hay muchos, muchos lugares donde me pueden encontrar y siempre van a tener alguna idea práctica para hacer. Espero que les haya gustado, mucha suerte en sus proyectos. Saludos.